Arte y artesanía son las novedades que trae para los granmenses la Feria Bayar 2022, auspiciada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, que abre sus puertas en el marco de la jornada por el Día de la Cultura Cubana y la edición 28 de la Fiesta de la Cubanía. Artesanos del territorio y de varias provincias del país ponen a disposición de todos sus productos, calzado, bisutería, cerámicas, muebles, textiles, mármol, cera, talabartería, útiles del hogar, prendas de vestir, orfebrería y mucho más. El Fondo de Bienes Culturales tuvo la gentileza de traernos, de acondicionarnos y aquí estamos. Trajimos nuestros principales productos que son las carteras, las mochilas, las monederos y las billeteras y eso lo acompañamos con los zapatos que hacen mucho juego, o sea, jugamos y combinamos los tonos de zapatos con las carteras porque como ves, nuestras carteras muchas son de colores, rompiendo las tradiciones de las pieles de ovejo que se usan normalmente, las pieles carmelitas, pues usamos pieles de vacas que entintamos en diferentes colores y rompiendo los esquemas pues le dimos colorido a la producción y eso es lo que nosotros traemos. Acá se podrán encontrar productos con una estética contemporánea y para todos los gustos y espacios de alta calidad. El Fondo Cubano de Bienes Culturales promociona así el desarrollo artístico y comercial de la provincia, permitiendo sobresalir con éxito dentro del movimiento creativo y socioeconómico de la nación con importantes resultados e ingresos. Desde Videos Crisol en Granma y con la colaboración de CNCTV, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.